Muy buenos días a todos compañeros, bendiciones ante todos, aquí estoy firmando este video por este carro que está aquí del amigo aquí, que está aquí cliente mío, muy buena persona le acaba de suceder algo, en el semáforo del rey aquí de Chorrera ahí viene una muchacha parada en la parte, ante los semáforos le dijo que la llanta de este carro esta rueda que está aquí, se le estaba saliendo resulta que más adelante habían dos personas más, con uniforme de la Mercedes, ven un muchacho gordo y uno chiquito fue lo que me dio el señor aquí, que me estaba explicando le dijeron que el carro se le estaba saliendo la llanta, también, él procedió a parar, quiso verificar y le dijeron que le podía brindar servicio a un taller más adelante, él no quiso cerró el carro y vino aquí al taller porque yo soy el que le veo el carro y resulta que ese carro no tiene absolutamente nada flojo le dijeron que el carro, si seguía así, se le iba a salir a la llanta iba a acuasionar un accidente, cosa que es totalmente falso para que sepan el modo que están haciendo las personas ahora para tratar de robarle a la persona no sabemos con qué motivo hicieron eso, si pensaban robarle el carro o pensaban asaltarlo a él de alguna u otra manera bueno, para que tengan conocimiento a lo que está pasando, el modo operandi ahora de los delincuentes en el semáforo del rey de la Chorrera, se está prestando una muchacha para indicarle a la persona que la llanta está floja y más adelante lo aguarda otra persona con uniforme de Mercedes-Benz diciéndole que la llanta sí en efecto está floja para no sabemos con qué motivo aquí está el señor presente, amigo y cliente para que sepan y documentar esto que es cierto ya saben, mucha precaución